Continuamos haciendo Campeones News y vamos a escuchar ahora a Josito Di Palma largó 22 y terminó décimo hizo una gran carrera está ahí, está tercero en el campeonato a 17 puntos y medio de Diego Aventín, campeonato que se define les repito, el 8 de diciembre aún no ganó, pero es un piloto que está muy, muy con los integrantes del McInpar, está muy junto a ellos viaja en el micro con ellos, comparte todo el fin de semana, así que es de la vieja usanza, como eran antiguamente las carreras de auto y como se comportaban los corredores. Evidentemente lo lleva en la sangre este muchacho, que tiene un amuleto muy especial la medalla de su abuelo la medalla del abuelo de Roberto Di Palma con la que volvió de las 84 en New York Estuvo hablando con un mano a mano muy interesante con Pablo Culela contando todas sus expectativas obviamente para el 8 de diciembre así que bueno, compartimos este notón con ustedes. Dale, lo escuchamos a Josito Di Palma ¡Campeones! En la revista semanal de automovilismo, el turismo de carretera aceleró en Trelew y ya transita el momento de las definiciones la información más completa y las mejores fotos de la penúltima fecha de la temporada la Fórmula 1 cerró 2013 en San Pablo todas las novedades de la máxima en su incursión sudamericana lo que dejó el turismo nacional en su paso por Altagracia y la top race en Viedma doble lámina imperdible y mucho más ¡Campeones! Reserval hacia Gota Entre los cientos y cientos de trofeos que seguramente tenía tu abuelo esto era muy especial para él recuerdo que la llevaba siempre consigo Sí, ¿qué tal? Sí, es algo que le dio mucho a mi abuelo del día que se lo dieron y de allí lo tuvo siempre lo llevó colgado en su cuello así que bueno hoy tengo el agrado y la suerte de poder llevarlo en el auto de carrera y este fin de semana así que bueno esperemos que nos dé un poco de suerte Había tomado la aposta José Luis tu papá con esta medalla me acuerdo ¿se las pediste ahora? Se las pedimos al viejo así que bueno solamente un préstamo porque es algo muy importante y un recuerdo algo que a mi abuelo le da mucho valor así que bueno va a estar mejor guardado que lo estemos usando pero bueno en estas ocasiones está bueno sentirse cerca ¿la usás por algo en especial en estos momentos que son de una tensión importante cuando uno está peleando por algo como es un campeonato de turismo carretera? Sí sí, sí obviamente no creemos que nos va a dar suerte porque no creo en eso sí es una forma de sentirte acompañado y saber que está presente así que lo tomo de esa forma Bueno ¿y cómo estás vos para afrontar esto? Charlábamos el otro día por Radio Rivadavia y me decías la verdad que ni yo no lo puedo creer lo tranquilo que estoy la verdad que es un momento quizá único que voy a vivir o quizá sea uno más de todos los que me toque vivir pero lo estoy viviendo con mucha tranquilidad tengo un gran equipo un gran auto una gran familia como mi viejo y mis hermanos que me acompañan mucho y bueno estamos dispuestos a pelear hasta el final tenemos con qué así que eso no da una tranquilidad grande ¿esta tranquilidad quizás tiene que ver Josito con que creo que íntimamente vos y el equipo saben que ya está cumplido el año? está cumplido eso no significa que no vayamos a pelear hasta el final obviamente de terminar hoy el campeonato estamos muy satisfechos por el trabajo que hemos hecho cinco podios Carlitos Kulovic también hizo un podio en total seis para el equipo algo que creo que somos los únicos como equipo que se logró eso y no es poca cosa en el turismo carretera así que hay que darle mucho valor disfrutarlo y estar contento qué movida se viene armando en las redes sociales imagino que si llegas con serias posibilidades a Buenos Aires lo que va a ser la tribuna de Torino porque es fuerte como decíamos al principio de la nota todo lo que ha hecho tu abuelo y bueno vos estar tantas décadas después peleando por algo parecido se ha armado un revuelo bárbaro se ha armado hay muchos hinchas mucha gente que quiere que todo esté arriba no está fácil hay muchos autos competitivos marcas que han encontrado el rumbo un poco mejor y nos están dando peleas pero bueno estamos con ganas de darle pelea dar una alegría a la gente de Torino sería muy lindo y bueno trataremos de hacer las cosas lo mejor posible te viniste por tierra como tantas veces con el equipo te vinimos por tierra así que contento de disfrutar de este momento junto al equipo es importante esta comunión siempre decía Juan Manuel Fangio hay que ser uno más hay que estar siempre al lado de los mecánicos hay que ser uno más en este caso me siento uno más del equipo me hacen sentir uno más porque muchas veces no le dan el lugar al piloto o que se haya su auto y ellos me hacen un mecánico más entonces eso a mi me hace bien es la forma de vivir el fin de semana para mi y la mejor forma de vivirlo si me tengo que ir a un hotel ya no lo vivo igual así que agradecido a ellos que me dan ese lugar y es este si se quiere lo que seguramente más debe fortalecer a un grupo esta convivencia totalmente así que creo que es muy importante son cosas que van sumando y los chicos les gusta les gusta porque hay que ser compañeros y eso creo que hace a un gran grupo ¿estás feliz con el presente que te toca vivir? porque fue bravo el año pasado no sabía si siquiera podía seguir corriendo totalmente muy feliz más allá que seguimos con la parte económica que hay que mejorar pero disfrutando mucho el momento y como te digo con todo el equipo que es lo más importante me gusta Buenos Aires que le vamos a dar una alegría a los del todo de Buenos Aires Etman distribuidor nacional de amortiguadores y embragues Saks solicite Saks en Etman Israel 34 Bahía Blanca sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná en Internet etman.com.ar